Y ahora vamos a compartir varios videos que tienen que ver con lo que estamos hablando con Sebastián, con Ornella y alguna información que les había brindado sobre Advinca. Bueno, los soldados rusos, algunos ucranianos también, pero sobre todo rusos, están subiendo a sus redes sociales, sobre todo Telegram, estos videos. Mirá, que tiene que ver con lo que ocurrió hace horas nada más. Sigue en algunos combates, así en Advinca, y lo que observamos es la retirada presurosa de soldados ucranianos quienes de manera valiente resistieron en las trincheras y en sus posiciones hasta hace pocos días. Pero bueno, se vieron superado en número y hay que decir, en calidad también de armamientos. Miren, con estas imágenes se los cuento. Los medios ucranianos aseguran que 300 soldados ucranianos heridos que no pudieron salir de la trinchera o escapar con sus compañeros fueron asesinados por los soldados rusos y que los soldados rusos también quemaron y bombardearon objetivos militares cuando ya estaban vacíos o se habían retirado los soldados ucranianos de allí. Imágenes de la guerra en primera persona que hablan de la crueldad que se está sufriendo en esos lugares. ¿Pasamos al próximo?